Y vámonos con más música, Toño Rojo, hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante con él. Canción inédita del maestro Gerardo Barragán. Barragán, con mucho gusto. A ver, lo de María Chintipa, México. No voy a rocar. Te juro que esta vez no me interesa. No voy a sufrir por alguien que ha olvidado quién soy yo. Ya se terminó el tiempo en que lloraba de tristeza. Si tu amor se acabó, ya no debo insistir. Y si un día me ves frente a tu ventana, no imagines que es por ti. El vino traicionero que bebí, que me quema por dentro, fue el que me hizo venir. Es el que también a fuerza de dolor me hace sentir las ganas de volver a repetir. Esos bellos momentos que viví junto a ti. Para ti, mujer hermosa, estamos por celebrar este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No le hace, qué importa que me hagas sufrir. Y si un día me ves frente a tu ventana, no imagines que es por ti. El vino traicionero que bebí, que me quema por dentro, fue el que me hizo venir. No te importa que te grite, que te grite, que te amo y que sin ti. La vida es tan difícil de vivir, porque muere en tu puerta. Tú no debes de abrir. 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 ¡Gracias!